Esta pregunta parece una obviedad, pero muchos de vosotros os preguntáis qué es un pan de masa madre o qué es un pan con masa madre. Si sabes un poquito lo que es la masa madre, sabrás que la masa madre podríamos definirla como nuestra levadura natural. Entonces un pan de masa madre quiere decir que es una masa de pan que hemos fermentado con una levadura natural que es la masa madre. Tan fácil y tan sencillo, en vez de poner una levadura comercial, ya sea fresca o ya sea seca, lo que hemos hecho ha sido poner nuestra masa madre, que es una levadura casera que hacemos nosotros de manera natural y artesana. Entonces un pan con masa madre o un pan de masa madre sería un pan fermentado con masa madre. Tan fácil y tan sencillo como este.